Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os traigo un remedio para el dolor menstrual. Los ingredientes son los siguientes. Aceite esencial de enebro y aceite de almendras dulces. La preparación es muy sencilla. Poner 30 gotas de aceite esencial de enebro en un vaso con aceite de almendras. Entonces, mezclarlos bien y guardar en un frasco de cristal hermético en un lugar oscuro y seco. El uso es el siguiente. Hay que hacer fricciones o masajes suaves con esta mezcla en la zona de los ovarios, que es la zona dolorida, y también, si duele, en la zona lumbar y de los riñones. Se puede repetir entre 3 y 5 veces al día y evitar el frío. Si se puede, también se pueden poner unos pañitos de lino calentados en el microondas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós. Gracias. 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 Gracias.